Ha pasado casi un año desde que la hermosa actriz Marimar Vega y Luis Ernesto Franco tomaron la decisión de separarse, tras una historia que estuvo rodeada de rumores que afirmaban que Marimar y el comediante Adrián Uribe tenían una relación a escondidas. Poco a poco las especulaciones se hicieron más fuertes pues, de acuerdo con distintos medios de comunicación, Ernesto habría encontrado mensajes que Adrián le escribió a su esposa, mientras vivían como pareja. La relación llegó a su fin cuando el comediante estuvo muy grave en el hospital por una obstrucción en el intestino. Curiosamente Marimar Vega eligió este momento para dar por terminado su matrimonio y unas fotografías que ella compartió de su visita al Medio Oriente confirmaron que estuvo al lado de Adrián, pues también había ido. Ahora, nuevos rumores afirman que la relación entre Marimar y Adrián no solo se ha fortalecido, sino que están muy ansiosos por convertirse en padres, según señalaron fuentes cercanas a la pareja, sin embargo, hasta el momento ninguno de los involucrados lo han confirmado e insisten en que solo son amigos. Frente a todo el panorama, una de las preguntas que se hacía el público era lo que pensaba el exeposo de Marimar de todo lo que se decía de su expareja. Para sorpresa de todos, Luis Ernesto ha decidido no emitir declaraciones sobre el asunto. Esta semana, cuando los rumores sobre la reconciliación entre Marimar y Adrián aumentaron, el actor compartió una imagen, venga pues, más vale tarde que más tarde. Welcome 2019, así te pienso llevar, gozándote. Lo mejor está por venir, no tengo duda. Tengo certeza en lo que espero por donde está puesta mi fe. Hebreos 11 y 11 de la mañana, sí. Es un hecho que el increíble actor está tomando la separación de manera muy positiva y se ha comportado como un caballero cuando le preguntan sobre el tema. No ha hablado ni mal ni bien de su exesposa y es algo que se le reconoce. Con información de Soy Carmín, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.